Nos encontramos en el Coliseo de Cogua, donde hemos visto como 15 equipos han llegado acá al municipio de Cogua, de diferentes zonas del país, donde están los mejores exponentes de este deporte, estamos muy contentos, la gente acudió masivamente, esto también es turismo deportivo, donde hemos también aumentado los ingresos a los piqueteros, al comercio. Muy amable por estos torneos que hacen acá en Cogua, espero que se sigan haciendo muchos más y trayendo muy buenos equipos, como lo han hecho hasta ahora, espero que se repita muchas veces estos torneos, los grandes torneos, de buen nivel. Gracias a la alcaldía, a todos los que hacen posible todo este evento, ha sido muy bueno, la verdad hay un buen nivel, viene una cantera muy buena de jugadores de todas las ciudades, de todos los municipios. Una sensación brutal, casa llena y acompañándolos de corazón con ustedes, gracias por la invitación, decirles que luchen por este deporte y que este deporte se puede vivir. Estamos muy contentos, hemos, en estos tres meses larguitos, hemos realizado varios eventos deportivos, este fin de semana con un torneo a la altura de los torneos más importantes a nivel nacional, y bueno, los mejores exponentes del fútbol de salón aquí en nuestro municipio. Continuaremos trayendo estos grandes eventos de todas las disciplinas deportivas, para posicionar a Cogua como una potencia deportiva. Gracias. 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 Gracias.